El dinero fluirá hacia ti sin parar después de siete minutos. Comencemos. Amado Dios, en este instante de conexión divina, abro mi corazón y mi mente a la maravilla del flujo eterno de la prosperidad. Reconozco que el dinero está destinado a fluir hacia mí sin parar y me sumerjo en la dulce promesa de este milagro. En mi ser más profundo siento la certeza de que la abundancia está tejida en el tapiz de mi existencia. Con cada latido de mi corazón abrazo la creencia de que merezco ser bendecido con riquezas y oportunidades infinitas. En estos siete minutos sagrados permito que todas las barreras y limitaciones sean disueltas por la corriente del universo. Mis pensamientos y emociones se alinean con la energía del dinero en su esencia más pura. Atrayéndolo hacia mí con una irresistible fuerza magnética. Cierro los ojos y me envuelvo en un remolino de gratitud y amor. Visualizo el dinero fluyendo hacia mí en cascadas de luz dorada, llenando cada rincón de mi vida con abundancia y prosperidad. Siento la sensación de libertad y empoderamiento que viene con la realización de mis sueños más preciados. Gracias universo generoso por el flujo interminable de dinero que se derrama sobre mí. Me comprometo a utilizar esta bendición con sabiduría, compartimiento, con generosidad y contribuyendo al bienestar de los demás. Que este milagro de los siete minutos se manifieste en mi vida, creando un sendero luminoso hacia la prosperidad y el éxito. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor dale like, compártela con quien más lo necesita y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.